Mayordomos honrados. Serie Jesucristo y la mayordomía. ¿Cuál es la cualidad más importante de un mayordomo? Si tú tienes un mayordomo o un administrador en tu negocio, ¿cuál es la cualidad más importante que tú más desearías en un mayordomo? Pues que sea honrado, ¿no? No te importarían otras cosas, pero te importaría que sí fuera honrado, porque allí depende que él te sirva o no te sirva a ti. Pero, ¿cuál es la definición de un mayordomo honrado? Sería que un mayordomo honrado es aquel que no le roba al patrón. Por ejemplo, si tú le dices a tu administrador, mire, me administra todo y le voy a pagar a usted $3,000 dólares mensuales. Así que usted puede tomar para usted de mis ganancias $3,000 dólares por mes. Si el que se queda con $3,500, ¿qué está haciendo? Está robando. Entonces, un mayordomo honrado es aquel que se queda solamente con el salario asignado por el patrón si se queda con más. Es un ladrón. En otras palabras, el mayordomo honrado es el que respeta el trato que el patrón hizo con él. Veamos como ejemplos algunos tratos entre patrones y mayordomos en este mundo, en esta tierra. Por lo general, en los campos del trigo, el patrón pone la tierra, o sea, el capital. Es como si yo tengo una gran cantidad de tierras, muchas hectáreas, y yo pongo el campo y el mayordomo pone la mano de obra y el trabajo. Cuando llega la cosecha y se pagan todos los gastos de las ganancias, el trato por lo general es 50% para el patrón y 50% para el mayordomo. A este tipo de trato se le conoce como michas, o sea, mitad y mitad. Vamos con la del Puebla, la mitad. Porque van a media, o sea, a medias a la mitad. Así que pone el patrón, así que el patrón pone el campo. ¿Qué pone el mayordomo? El trabajo y los obreros. Así que el patrón le entrega el campo y se olvida, y el mayordomo lo trabaja, y luego le da el patrón la mitad de las ganancias. No en todas partes es así, pero por lo general así es el trato en los campos del trigo. Otro ejemplo son los viñedos, donde el trato es diferente. En las viñas hay menos trabajo porque la viña ya está plantada. Lo que el mayordomo hace es cuidar, sacar los pastos, podar, regar y cosechar. Entonces, en este caso el mayordomo recibe menos porque es más lo que pone el patrón y menos lo que pone el mayordomo. ¿Cómo se llama? Sí, el mayordomo. Así que en las viñas los tratos son que el patrón se queda con el 75% y el mayordomo con el 25% de las ganancias. Miren, volviendo a la pregunta respecto a estos ejemplos, ¿cuál es la cualidad más importante de un mayordomo? Vemos que la honradez es lo más importante para que el mayordomo solamente tome el porcentaje que le asignaron y entregue el porcentaje completo a su patrón. Ahora, traslademos este concepto de tratos entre patrón y mayordomo entre Dios y nosotros, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Nuestro patrón y nosotros somos sus mayordomos. ¿Cuál es, con base a la enseñanza bíblica, el acuerdo entre Dios y sus mayordomos? ¿Cómo es? Entonces, miren, Dios pone la tierra, porque Él es el dueño de todo. Él pone la semilla, Él pone los hombres. Los hombres, perdón, han hecho en los laboratorios semillas igualitas a las que hacen las plantas, por ejemplo, del trigo. Han hecho semillas de trigo el mismo tamaño, mismo color, mismo sabor, y al analizarlas, son los mismos elementos. La única diferencia es que cuando se siembra esa semilla, no crece nada. ¿Por qué? Porque le falta la vida, la vida que solamente puede poner nuestro Dios. Así que Dios pone la tierra con la semilla. Él pone sol, Él pone la lluvia, Él pone el petróleo, Él pone el oxígeno, casi nada, ¿verdad? Y aún nos pone a nosotros. O sea, Dios pone al obrero. Lo único que ponemos nosotros es la mano de obra. O el esfuerzo de levantarnos a la mañana, porque es a las cinco a veces, tres de la mañana, e ir a trabajar. Ponemos la mano de obra. Y eso, si no nos enfermamos o tenemos un accidente, de lo cual Dios nos libra siempre. Eso es lo único que ponemos, porque todo lo demás está hecho con materiales de Dios. Así que Dios pone la tierra, la semilla, el sol, la lluvia, los combustibles, el material para hacer las herramientas. Él pone todo y hasta nos pone a nosotros, porque le pertenecemos. Y nosotros solo ponemos la mano de obra. Entonces, la pregunta que aquí cabe, perdón, que cabe aquí es, ¿cuál es el trato de Dios con sus mayordomos? El trato de Dios como dueño, patrón y nosotros como sus mayordomos es, según las escrituras, de cuando recibimos la ganancia de nuestro trabajo, cuando cobramos el sueldo de todo lo que hemos ganado con el trabajo que hicimos usando todos los materiales que son de Dios, nos preguntamos, ¿cuál es la parte que le corresponde al patrón? ¿Y cuál es la parte con la que nos podemos quedar nosotros? Por supuesto que el trato de Dios es el más benévolo para el mayordomo. Dios dice, bueno, a mí me das nada más el 10%, y tú te puedes quedar, o nosotros nos podemos quedar, para ustedes el 90%. No porque el 90% sea de ustedes o sea nuestro, porque es también de Dios. Pero yo, dice Dios, les dejo a ustedes para que lo administren. Pero el 10% no, porque ese 10% es mío. Con el 90%, a ustedes se los dejo para que lo administren y decidan cómo usarlo. Pero el 10% mío y yo ya he decidido cómo usarlo. Entonces, en el caso de la pregunta aplicada a nosotros y a Dios, ¿cuál es la cualidad más importante de un mayordomo? Definitivamente sigue siendo la honradez. Entonces, si queremos ser buenos mayordomos, debemos ser honrados y darle al patrón lo que él determinó, que es, en este caso, es el 10%. Cierto día salieron a pasear juntas por un lugar donde se celebraba una hermosa fiesta. La ciencia, la fortuna, la resignación y la honradez. En el camino, dijo la ciencia, amigas, ¿cómo puede darse el caso de que nos perdamos unas de otras en la fiesta? Es bueno convenir el lugar donde podamos encontrarnos de nuevo. A mí me pueden encontrar en la biblioteca de aquel sabio médico que, como saben, es uno de mis viejos y mejores amigos. La fortuna, dijo, yo me iré a esperarlas en el lujoso palacio de aquel poderoso millonario a quien, como saben, siempre acompaño. La resignación, dijo a su vez, a mí me encontrarán en la pobre y triste choza de aquel viejecito desafortunado que nunca se queja y a quien con tanta frecuencia veo. Como notasen las compañeras que la honradez se mantenía callada, le preguntaron, ¿y a ti amiga, dónde te encontraremos? La honradez bajando tristemente a la frente respondió, No lo sabría, ya que a mí, quien una vez me pierde, difícilmente me vuelve a encontrar. Efectivamente, hay cosas que perdemos y las recuperamos fácilmente, pero cuando un ser humano pierde el valor de la honradez, cae en descrédito y tiene que esforzarse en mejorar sus principios, hábitos y conducta general, y eso solamente puede lograrse y recuperarse por medio de Jesucristo. La honradez es una de las virtudes humanas que hace mucha falta en el cumplimiento justo de nuestros deberes, tratos, negocios, servicios, ventas y en todas las áreas de la vida. Todo el mundo quiere tener algo. El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas, es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber que con frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. Primero, no lo pensaría más de la mitad de las parábolas. Segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o del infierno. Y más de dinero que de la oración. Y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este. Soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir, soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es el dueño de la tierra, de las estrellas y todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, quienes tenemos el privilegio de manejar una parte, nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. No me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es su palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, acumula, acumula. La palabra de Dios es distribuye, distribuye, distribuye. Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree que es más feliz? ¿Quiénes se esmeran en tener todo lo que puedan o quienes se esmeran en dar todo lo que puedan? Trae todos los diemos al alfolín. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras, obedecer o desobedecer. La decisión es mía. Quizás alguien diga, sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer sus circunstancias. Escuche, Dios la conoce y piense en esto. Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existirían, dijo, esto pasará, hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán. Pero, ¿sabe? Si obedece a Dios, si confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente, no importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Comencemos por ver la honradez que debe tener un mayordomo. Primero, de su honradez depende si sirve o no sirve. Segundo, un mayordomo honrado es aquel que no le roba a su patrón, sino que cuida sus cosas aún mejor que como si fueran suyas. Tercero, es aquel que se queda solo con el salario asignado, es decir, que no toma más porque cree merecerlo y porque trabaja de más. Para entender mejor el concepto de mayordomía, analicemos el trato entre patrón y mayordomos. Primero, entre los hombres. El patrón pone el campo, el mayordomo pone mano de obra y obreros. El arreglo entre ellos es que la ganancia se reparta de acuerdo al trato hecho, que generalmente es de 60 o más para el patrón y 40% o menos para el mayordomo, y casi siempre favorece al patrón. Veamos ahora el trato entre Dios y nosotros. Lo único que nosotros ponemos es la mano de obra. El trato de Dios con nosotros es el más benévolo. Él se queda con el 10% y nosotros con el 90%. El 90% nos lo da Dios para que lo administremos. El 10% o diezmo le pertenece a Dios, es de su propiedad. Entendamos con base a lo que Dios enseña en las Sagradas Escrituras, seis verdades acerca de lo que es y no es el diezmo. Primero, el diezmo es el 10% de todo lo que recibo, sea en efectivo o en especie. Segundo, no es una ofrenda o limosna, es decir, algo que yo siento dar o lo que me sobra. Tercero, es el porcentaje que le corresponde a Dios como dueño y señor, de todo y de todos, de cada uno de nosotros. Cuarto, no es algo que podemos decidir pagar o no, tal y como no podemos decidir si queremos pagar la luz, la comida o la renta, por ejemplo. Quinto, es algo que ya está decidido por Dios, así como el pago de la luz, de la comida y la renta, ya está decidido por quienes lo proveen y venden. Y no podemos pagar lo que nos plazca, sino lo que ya está establecido por ellos. Sexto, lo estableció Dios desde el principio, como vamos a demostrar con la Biblia más adelante. En la Biblia no se habla de dar, sino de pagar el diezmo, porque el diezmo no es algo que damos por nuestra iniciativa, sino algo definido que pagamos, así como pagamos por las cosas que consumimos, porque reconocemos que no son nuestras, sino de alguien más, y por eso pagamos. ¿Cómo le demuestro a Dios que Él es el dueño? Hemos ya demostrado que Dios es el dueño y nosotros somos sus mayordomos. Y como tal, hay un trato entre Dios como dueño y nosotros como sus mayordomos. Dios, el cual es el más benévolo de todos los tratos entre patrones y mayordomos en esta tierra. Pues Dios estableció, como acabamos de oír, que de las ganancias, de lo que ganamos con todo nuestro esfuerzo, diez por ciento le corresponde a Él. Y nosotros, como mayordomos, debemos darle ese diez por ciento y administramos el noventa por ciento. Permítanme decirles que la única manera, y quiero subrayar esto, la única manera de demostrar en forma concreta que de verdad creemos que Dios es el dueño de todo, es pagándole el diezmo. No solamente diciéndole Señor, Señor, sino pagando el diezmo. Pagar el diezmo, como acabamos de oír, no es algo que podamos decidir si lo vamos a pagar o no. Eso ya está establecido, es algo que Dios estableció desde el Génesis, y lo vamos a demostrar con la Biblia en un rato. Así que no podemos decidir si pagamos el diezmo o no lo pagamos. Es como ir a la panadería, decirle al encargado, me llevo estas diez piezas de pan, y cuando ya los tienes, le digas, mire, tengo que decidir si pago o no. Te lo van a quitar y te van a correr, ¿verdad? Tienes que decidirlo, no. No, eso ya está decidido por el dueño de la panadería. El diezmo es como la cuenta de la luz o del gas. No podemos decidir, lo que tenemos que hacer es pagar. El diezmo es la parte de Dios. Por eso es que en la Biblia no habla de dar el diezmo, sino de pagar el diezmo, porque el diezmo es una deuda, es la parte que le corresponde a Dios, es la manera concreta de demostrar que Dios es el dueño. Y repito, no se demuestra que él es el dueño diciendo, yo creo que Dios es el dueño de todo, porque hasta los demonios creen que Dios es el dueño de todo, sino que se demuestra pagando el diezmo. Por ejemplo, digamos que yo me mudo al lugar donde vives, me voy para Nueva York, ¿no? Y de pronto, pues, Pati, pues, me dice, mira, tengo un departamentito, me gustaría rentártelo. Y le digo, bueno, ¿cuánto cobras? 500 dólares por mes, está bien. Entonces, ahora te lo voy a alquilar, me dice Pati, ¿no? Pero como somos amigos de Pati, pues, ella nos dice, bueno, mira, no me des depósito, ni me pagues de entrada, págame cada mes vencido, te tengo confianza, hace años que nos conocemos, ok. Entonces, nos mudamos para el departamento de Pati en Nueva York, y cuando llega el fin de mes, Pati viene al departamento para cobrar la renta, obvio, ¿no? Y cuando entra, yo digo, uy, aquí llegó la dueña del departamento. Y empezamos, bueno, empiezo a cantar yo, tú eres el dueño, tú eres el dueño, tú compraste esta casa y eres la dueña, pero no te pago, te invito a café, me hago tonto y te vas. Entonces, Pati espera y espera y espera y dice, bueno, ¿será que al hermano se le olvidó? Voy a venir el otro mes. Al mes que viene, vuelve otra vez y yo tengo ya un coro, ya está, pues, Blanquita y mis cuatro hijos, ¿no? Con guitarra. Con guitarra y todo, y cuando entra, cantamos. Eres la dueña, eres la dueña, con la guitarra, ¿no? Eres la dueña, pero no te pagamos. Así que Pati se va y dice, pero ¿qué les pasará? Y raros, pues, no sé qué pasa. Y viene al tercer mes esperando que le paguemos los tres meses atrasados. Y ya tenemos un órgano, ¿verdad? Y cuando entra, cantamos. Sí, yo sé, sí, yo sé que eres la dueña. Sí, yo sé, sí, yo sé que eres la dueña, pero no le pagamos. Miren, con justa razón, Pati se va a enojar y nos va a decir, ¿saben qué? Cierren la boca, dejen de cantar y páguenme la renta, porque yo tengo que pagar también. Miren, la única manera de demostrarle a Dios que él es el dueño, no es cantándole, es bueno cantar, pero no le demostramos a Dios que él es el dueño cuando cantamos, le demostramos a Dios que él es el dueño cuando le pagamos el diezmo. Entonces, después cantamos los coritos si queremos, pero primero demostremos en verdad que creemos que Dios es el dueño, porque al pagar el diezmo estamos diciendo, yo creo que tú eres el dueño de todo, y al no pagar el diezmo nos hacemos nosotros los dueños de todo. Lo usamos como si fuera nuestro, y no es nuestro. Pues un mayordomo honrado es aquel que no le roba la parte que es del patrón. Lo mismo pasa con nuestras casas. ¿Somos dueños de las casas? No, Dios es el dueño, pero bueno, aquí terrenalmente sí. Pero realmente, ¿quién es el dueño de las casas y de los carros en un país? El gobierno. ¿Por qué? Porque tienes que pagar predial, tienes que pagar un impuesto anual por tu casa, tienes que pagar un impuesto anual por tu auto. Si tú no lo pagas, ¿qué es lo que el gobierno hace? Te quita el carro. Y te pueden quitar la casa si no pagas el impuesto, porque estás reconociendo que el gobierno es el que administra todas las cosas. De igual modo, nosotros es exactamente con el diezmo. La única manera de demostrarle a Dios que Él es el dueño no es cantándole, sino diezmando, porque al diezmar estoy reconociendo que Dios es el dueño, y por eso pagamos el 10% que ha sido establecido por Él desde el principio. Al pagar el diezmo estamos diciendo a Dios, Tú eres el dueño de todo. Al no pagarlo, nos estamos haciendo dueños de todo. Veamos entonces el fundamento bíblico del diezmo. 1. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo es en Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abram. Melquisedec bendijo a Abram con la siguiente bendición. Bendito sea Abram por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego a Abram dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. 2. Vemos al principio de la Biblia que Caín y Abel trajeron a Dios, parte de la ganancia del fruto de su trabajo y esfuerzo. Caín trajo del fruto de la tierra y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. 3. ¿Quién les enseñó que debían dar a Dios del fruto de su trabajo? Definitivamente tuvo que haber sido Adán. Entonces surge la pregunta obvia. ¿Quién enseñó a Adán que tenemos que dar a Dios una parte de nuestro trabajo? Absoluta y únicamente tuvo que haber sido Dios. 4. Por eso es que la Biblia enseña que no pagar el diezmo equivale a robar a Dios. ¿Por qué es eso así? No pagar el diezmo en simbolismo es como Adán que podía comer de todos los árboles menos de uno, pues eso le recordaba que Dios era el dueño. Cuando Adán comió de ese único árbol, se quiso hacer como Dios. El que toma el diezmo para sí está tocando algo prohibido, pues no está reconociendo que Dios es el dueño y se está apropiando de lo que no le pertenece, lo que significa que está robando lo que es de Dios. 5. Vemos en la Biblia también que Jacob y Esaú, nietos de Abraham, ellos también sabían acerca de pagar el diezmo. 6. Jacob era consentido de mamá y Esaú de papá. Jacob y Esaú se pelearon. Jacob huye por temor a morir. En su huida hace una promesa, siempre dar a Dios la décima parte de todo lo que Dios le dé. 7. ¿De quién aprendió Jacob a pagar el diezmo? 8. De Isaac. 9. ¿E Isaac, de Abraham? 9. Los patriarcas pagaban el diezmo, y todo eso antes de la ley que vino más de cuatro siglos después de ellos. 10. Dios enseñó, pues, desde el jardín del Edén, que el hombre es mayordomo y demuestra que Dios es el dueño pagando el diezmo. 10. Veamos ahora lo que sucedió al respecto en la época de la ley. 10. Lo primero que tenemos que entender con absoluta claridad es que, primero, la ley de Moisés no creó el diezmo, porque la inmensa mayoría de los cristianos creen que el diezmo es de la ley de Moisés. ¿Por qué Dios dio la ley? 10. Miren, antes de contestar esta pregunta, tenemos que enfatizar que la ley de Moisés no creó los diezmos. Pues está clarísimo que los diezmos vienen de mucho antes de la ley. Hay algunos cristianos que dicen, yo no pago los diezmos porque los diezmos son de la ley. Y estos son tremendos ignorantes. Y se ve que no saben nada de historia. Los diezmos no son algo creado por la ley. Los diezmos son creados por Dios desde el Edén. Y la ley luego los reglamenta, los regula. Pero ya vienen desde antes. Eso está claro. Esto entonces, cuando te preguntes, ¿Fueron creados los diezmos por la ley de Moisés? La respuesta es no, porque esto viene desde mucho antes. Pero vamos a contestar, pues, la pregunta. ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley de Moisés? Porque desde Adán hasta Moisés no había ley. La ley vino 430 años después de Abraham, desde Moisés en adelante. Vamos a ver por qué Dios le dio una ley a Moisés. Esto está muy claro en Gálatas 319. Esto es muy importante. Presten mucha atención. Entonces, ¿para qué sirve la ley de Moisés? Fue dada después de poner de manifiesto la desobediencia de los hombres, hasta que viniera esa descendencia a quien se le había hecho la promesa. Fue dada después, dice esta versión, para poner de manifiesto la desobediencia de los hombres. En la Reina Bailera 1960, dice, fue añadida a causa de las tradiciones de los hombres, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Vamos a explicar esto de manera que nos quede más clara, más claro que el agua. Miren, ustedes saben que Dios le apareció a Abraham, y Abraham fue un hombre precioso. Se le llama en la Biblia el amigo de Dios. Él es el padre de los creyentes, el hombre de la fe. Él vivía una comunión íntima con Dios. No había ley. En aquella época no había ley. Así que la forma de Dios de relacionarse con el hombre era a través de, ¿qué? Una simple amistad. Y esa amistad era la garantía. El hombre y Dios iban a servirse y obedecerte mutuamente. Era simplemente esa lealtad de amigos. Y no había papel firmado. Es como cuando tú le vendes o le alquilas a algún amigo y dices, no, no, entre nosotros no hace falta firmar un papelito. O esa clase de amistad en que le puede dar la chequera y sabes que no te va a defraudar. Porque hay amistad, hay lealtad. Así era entre Dios y sus amigos antes de la ley. No había ninguna cosa escrita. No había ninguna lista de hacer y no hacer. Era simplemente una amistad. Dios y Abraham hablaban como amigos y Abraham se portaba como un amigo. Isaac fue bastante bueno, pero no como Abraham, sino un poco inferior. Jacob, mucho más inferior. Y los hijos de Jacob fueron terribles. ¿Se acuerdan de que casi mataron a José? Y eso no es lo único malo que hicieron. Hicieron de todo. Es decir, estas generaciones se iban día tras día desgastando. Y día tras día iban siendo menos fieles. Iban siendo menos leales a su Dios. La amistad se iba deteriorando. Esta clase que Abraham era bueno, está claro, perdón, que Abraham era bueno. Isaac, regular. Jacob, malo. Sus hijos, muy, muy malos. Entonces, imagino a Dios diciendo, Si a esto los dejo así, nada más, sin ninguna rienda, sin ningún freno, sin algo que los obligue a detenerse y pensar, sin algún castigo por sus maldades. Si los dejo así, se van a destruir y extinguir entre ellos mismos. Entonces, Dios tuvo que ponerles una ley hasta que viniese Cristo. La ley, pues, fue añadida por causa de las transgresiones. Si esta gente no hubiera deteriorado la amistad con Dios y hubieran sido fieles todos como Abraham, nunca hubiera existido una ley. Y eso está muy claro. Pero por eso dice que fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, la ley fue puesta por causa de las transgresiones. Eso quede muy claro. Es como la historia de una madre. Una mujer muy especial, buena, santa y piadosa, que cría, que crió sola a cinco hombres, los cuales hoy todos sirven a Dios y sus nietos hasta la tercera y cuarta generación. Era una madre muy buena, pero uno de sus hijos salió, lo que llamamos la ovejita descarriada de la familia. Ese hijo se apartó del Señor cuando era un adolescente y empezó a llegar tarde a casa. Venía como a la una, a las doce, y la mamá nada más le decía, Hijo, por favor, ¿qué van a decir los vecinos? Somos una familia cristiana y te ven llegando a las doce de la noche. Hijo, hijo, por favor, no me hagas esto, por favor. Y el hijo, y el hijo, permítame tantito, es que, ok. Ay, ya, ¿dónde me quedé? Ok. Ok. Somos una familia cristiana. Entonces, somos una familia. Lo que la mamá le estaba. Entonces le dijo, ¿qué van a decir los vecinos? Somos una familia cristiana, te ven llegando a las doce de la noche. Hijo, por favor, no me hagas eso, por favor. Y el hijo decía, ay, sí, mamá, pero seguía llegando tarde, hasta que un día llegó a las tres de la mañana. Y la mamá le volvió a rogar, a suplicar que por favor entendiera. Y el hijo se excusaba diciendo que eso era un anticuado. Y no quería entender. Esta historia real sucedió en los años cincuenta. En fin, un día se apareció a las cinco de la mañana, después de un baile, y le llegó al colmo a su mamá, la cual le dijo, mira, hijo, la próxima vez que vengas después de las diez de la noche, dormirás afuera en la calle. El hijo no le creyó y pensó para sí, ay, mi mamá es una mujer de Dios, es tan buena, que no se va a atrever a hacer eso. El siguiente fin de semana, a las diez en punto, la mamá cerró la puerta con llave y se puso el llavero en su bolsillo. Como a la una de la madrugada, llegó el hijo y tocó, y tocó, y tocó la puerta. Y se le hacía imposible que su mamá fuera capaz de dejarlo en la calle, pues era invierno con temperaturas bajo cero. Tocó y tocó hasta que se cansó. Y su mamá no le abrió. A las cinco y media de la mañana, abrió la puerta. Su mamá le dijo, yo te advertí que ibas a dormir afuera. El próximo fin de semana, adivinen a qué hora llegó, a las nueve estaba en la casa. Ya que ese hijo se aprovechó del amor de su madre, su madre tuvo que poner una ley. Pero esa ley arruinó a todos los demás hijos. Porque luego ellos iban a la iglesia y tenían que salir corriendo para llegar, no llegar después de las diez. Porque esa ley que la mamá había puesto incluía a todos. ¿Entendemos por qué Dios dio una ley? Fue añadida, fue puesta después, por causa de la desobediencia de las transgresiones de los hombres y hasta que viniese Cristo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Con Abraham, Dios se relacionaba por medio de la amistad. La amistad se fue deteriorando. Abraham, muy bueno. Isaac, regular. Jacob, malo. Sus hijos, muy malos. ¿Para qué fue dala la ley? Como la amistad se deterioraba más, Dios tenía que poner un freno. Lo segundo que tenemos que entender es que Dios tuvo que poner la ley hasta que viniese Cristo. O sea, la ley solo fue temporal. Por eso es que Cristo es el fin de la ley. Lo tercero que debemos entender es que los patriarcas pagaban el diezmo porque eran honrados, pues ellos no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, y pagaban el diezmo porque sabían y reconocían que Dios era el dueño y ellos mayordomos. Sin embargo, por causa de las transgresiones y el deterioro de la amistad con Dios, de los descendientes de Abraham, se establece como mandamiento con premios y castigos. ¿Qué sería lo ideal respecto al pago del diezmo? ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería que pagáramos el diezmo por honradez, no por obligación, no por el interés del premio o por el temor al castigo. Cuando una persona comienza a apartarse del Señor, lo primero que descuida es el dinero. Porque el amor al dinero, recuerden, es la raíz de todos los males. Entonces, cuando uno ve que alguien deja de diezmar, ya sabe que empieza a andar mal, porque antes de que se porte mal, el bolsillo es lo primero que uno descuida y deja de pagar sus diezmos a Dios. Entonces, en la ley, entre los reglamentos que pone, dice, pagarás al Señor tus diezmos, es un mandamiento. Bajo la época patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, pagaban los diezmos porque eran honrados. Nadie los obligaba, nadie los amenazaban. Es más, nadie se los recordaba, ellos lo sabían. Es como aquel que no tiene medidor de luz y paga igual a luz por honradez, ¿no? Calcula más o menos cuánto puede gastar y lo paga, pero ya no hay más de esos, ¿verdad? La mayoría ponen diablitos que luego salen mucho más caros. En la época patriarcal pagaban sin ley, lo hacían porque eran honrados. Ahora bajo la ley, lo tenían que pagar por obligación, porque la ley obligaba al que no pagaba. La ley dice que quien no paga sus diezmos será maldito, así nomás. Y advierte que el campo no va a producir, que va a haber pestes, plagas, enfermedades. Y luego dice, pero si pagas tus diezmos, te voy a bendecir, va a llover a tiempo, voy a reprender las plagas para que no te toquen tu tierra. En fin, bajo la ley, con tal que obedezcan, Dios ofrecía premios a los que diezmaban, pero si no, les advertía de castigos. Ese es el sistema de la ley, premios y castigos. ¡Qué pena que Dios tuvo que usar premios y castigos para que la gente obedezca! Es como hacemos nosotros con nuestros niños, ¿verdad? Les pedimos algo y les ofrecemos un premio, y si no lo quieren hacer, les advertimos de un castigo. ¿Por qué tuvo que recurrir Dios a premios y castigos? Porque no había honradez, porque no había amistad, no había lealtad, y esa es la razón principal por la cual Dios dio la ley. Pero qué bendición que ahora, en Cristo, no estamos más bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia y ahora podemos volver a pagar los diezmos por honradez. Ahora hay una gran diferencia entre pagar los diezmos por honradez y pagarlos por obligación. Supongamos que yo voy caminando por la calle en un parque, y de pronto veo una cartera allí tirada, pues con billetes, ¿no? Y la levanto y me la quiero guardar, y de pronto un hombre que anda por ahí, pues, por ahí en el parque, pues, buscando algo, me ve y viene y me dice, oiga, ¿usted no levantó ahorita algo así como una cartera que está aquí? Y le digo, ¡ah, sí, sí, sí! Sí, mire, allí adentro está mi identificación para que usted pruebe que es mía, me la puede dar. Y yo digo, sí, sí, claro, eso usted, tome, ¿no? Y se la doy. Devolví la cartera por obligación, pero supónganse que voy en el mismo parque, veo esa cartera, volteo para todos lados, la tomo, la llevo en la mano y voy buscando a alguien, alguien que esté buscando algo que se le cayó, y de pronto aparece alguien, oiga, ¿usted está buscando esto? Sí, a ver, ¿cómo se llama? Ah, es usted, y se la doy, se la estoy dando porque soy honrado, a mí me pasó algo insólito cuando nosotros vivíamos en Santa Bárbara, que es una colonia acá al lado. Un día llega y toca a la puerta uno de los polis, de los polis municipales, y yo dije, ¿y ahora qué bronca por qué me toque? Y me dice, ¿vive aquí el señor Alberto Acevederna? Le digo, sí, ah, me dice, encontramos en la calle tirada esta cartera, por favor revise si no le falta algo. Y yo traía la quincena que me acababan de dar, o sea, pasé por una tienda y pues se me cayó del pantalón y se quedó tirada en el suelo. Y la policía, que tanto los acusamos, que son unos rateros, no todos son, no todos son así, ¿eh? Este poli me entregó, yo sabía cuánto me habían dado, conté y saqué pues dinero y le di y me dijo, no, me dice, eso no lo estoy haciendo porque usted me dé nada, dice, todo está bien, me dice, sí. Y no me recibió ni siquiera una propina. Sí hay policías buenos y sí hay cristianos también buenos, no hay que decir todos son malos, no. Entonces, en ambos casos devolví la cartera, pero una fue porque me cacharon y otra fue porque sí soy honrado. ¿Qué es lo que vale delante de Dios? Lo que vale delante de Dios es la honradez. Algo más, en la gracia, escucha bien, ya no hay una maldición si no pagas el diezmo. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, anótalo, Gálatas 3.13, por si alguien te dice, si no pagas los diezmos te va a ir mal, porque dice en Gálatas 3.13 que Cristo nos redimió de las maldiciones de la ley. Si tú no pagas los diezmos, Dios no te va a castigar. Ahora, si tú pagas los diezmos, tampoco Dios está obligado a bendecirte. Dios bendice la obediencia y cuando alguien diezma esperando que Dios le dé algo, Dios ve eso y entonces Dios aplica disciplina. Él conoce los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Lo que hizo Cristo a liberarnos de la ley es que podemos ahora volver a cumplir con Dios como Abraham, por honradez, por amor, por amistad, porque eso es lo que vale. Entonces, ahora Dios en la gracia depende de nuestra honradez para recibir sus diezmos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ten cuidado de algunos predicadores que predican, si tú pagas tu diezmo, Dios te va a bendecir y si no los pagas, Dios te va a maldecir. Cuidado, ¿por qué? Porque un rico bendecido, tú le dices, oye, si tú pagas tus diezmos, Dios te va a bendecir. Pues, ¿para qué los pago? Si estoy bendecido, tengo dinero de sobra. No, no pagamos los diezmos para que Dios nos bendiga. Pagamos los diezmos porque Él es el dueño. Punto. Porque los ricos también tienen que pagar impuestos. Entonces, la motivación correcta es la honradez. Que Dios nos conceda a todos los que estamos tomando este estudio, que lo que nos motive para pagar los diezmos es que somos nacidos de nuevo, que estamos agradecidos con Dios, que somos sus amigos, que lo amamos. Lo ideal sería que pagáramos por honradez, por amor y respeto a Dios. Pero Dios tuvo que recurrir a premios y castigos porque no había honradez. Pagar el diezmo dejó de ser una señal de honradez y se hizo obligatorio. Por eso es que Dios les mandó pagar varios diezmos ofreciendo premios por obedecer y amenazas de castigos por desobedecer. De tal manera que un judío daba, en promedio, un tercio de sus ganancias, como se puede corroborar en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 6. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Veamos ahora lo que sucede en la época de la gracia, que es la época actual en la que estamos ahora. Primero que nada observamos que algunos pagan el diezmo por obligación. Segundo, otros pagan por honradez, sin presiones. Tercero, bajo la gracia ya no es por obligación, sino por honradez. Bajo la ley había maldiciones para los que no pagaban el diezmo, pero ahora en la gracia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, como lo revela el Espíritu Santo en... Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, ¡Maldito todo el que es colgado en un madero! Por eso podemos afirmar con toda seguridad que ahora en la gracia, Dios no nos castiga si no diezmamos, y tampoco está obligado a bendecirme si lo hago. Y debemos tener cuidado de los predicadores que hoy enseñan esto, y asustan a los hermanos con amenazas, y promueven la codicia y el interés con las recompensas. Por eso es que ahora en la gracia en Cristo, la motivación correcta debe ser la honradez. Y no debemos diezmar ni por el interés de la bendición, ni por el temor al castigo, ni nadie nos debe obligar o amenazar, pues el diezmo es un asunto de crecimiento espiritual, de crecer en amistad con Dios. Todo esto entonces, ¿no lleva a hacernos la siguiente pregunta? ¿Podemos robarle a Dios? A lo cual la inmensa mayoría, si no es que todos los cristianos, contestan inmediatamente que no es posible robar a Dios. ¿Por qué es todopoderoso y sería imposible hacerlo? Pero es Dios mismo quien dice que sí podemos hacerlo, tal como lo afirmó en Malaquías capítulo 3, versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Cuando���amos algo ya das, ¿Por qué además tienes que tener mucho cuidado? Sin embargo, salvo el puebloимся ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.